Y lo grabo, ya está. Mola la presentación, que graficazo tiene este juego, a mi me sorprendió mucho, cuando le digo, chico, que chulao, estás en dibujo animal. Vale, y luego tenemos el menú, el menú, yo no lo sabía, pero cuando me enfrenté al primer jefe, yo decía, que difícil, pues resulta que, algo más, hace algo más, no hace nada más, vale, son dos botones, pues resulta que podía curarme, yo pensaba que no me podía curar, toma, toma, espérate, no puedo hablar, ¿dónde está? Otra vez cavando en el barro, Ali, la escalación me dice, ¿cuál es la diferencia? Ah, ahora, mujer, tú no sabes de lo que habla. Y a este, le mandamos un... Oye, llévame a la ruina, la próxima vez, por favor, por favor, por favor, a ver, perrete, 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 guau, guau. Hola, Ali, oh, esta moza me gusta, oh, Ali, bonito perrete, ¿dónde la encontrarás? ¿Dónde la encontrarás? ¿Dónde la encontrarás? Ah, ahí te lo enseño, no quiere, no quiere, bueno, la he intentado, a ver, ¿tú qué dices? Hola, Ali, qué basura desenterrado hoy, uh, tú me caes más, esa actitud tan crítica, no es constructiva, ha habido muchos fronteros por aquí últimamente, no me gustan, bueno, bueno, no sé si es una actitud xenófoba, una fachista, ¿eso qué es, eh? ¿es un gorrión? Oye, un gorrión, acá hay un gorrión ahí, a ver qué pasa, parece el Estrio Ray, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, acá, vamos, toma, 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 vamos, hey, quieto, pues supongo yo que saldrá una especie de ser con cual, no, yo que sé, historia de Thor, seguramente, al final del juego, porque, a ver, aquí se, en Europa que me pusieron el nombre de historia de Thor, por algún motivo tiene que haber, no, no, yo no sé por qué no pusieron el nombre original, porque, de todas maneras, bueno, no, no es Arabia, se supone que es el mundo, pero no, no se, no, no localizan allí, Ali derrotó, de todas maneras, te voy a hacer una cosa, eh, que el mundo árabe es hijo del mundo greco-latino, en muchos aspectos, en muchos aspectos, Ali derrotó al grupo hostil que le atacó y se apresuró a ver a su profesor, a su profesor loco, o su profesor o su maestro, ¿no? Príncipe Ali, te encuentras bien, no sé quiénes eran, pero tú eras su objetivo, puede que hayas atacado también el castillo, debes ir a ver si tu familia está bien. Bueno, el imperio romano de oriente, y Grecia tuvo muchas colonias, y bueno, bueno, pero en el mundo greco-latino está el minotauro, que al fin y al cabo, bueno, una figura también, que pueda ser que allí se representara. De todas maneras, a saber, porque aquí no te están diciendo que esto sea arabia, ¿no? Te están diciendo que es este mundillo, ¿no? De príncipes y de esa época fantástica. Tienes que tener abierto el pensamiento de que esta gente hace lo que quieren con las estariotas, y a lo mejor Thor, pues sale un minotauro que es el que manda, a saber. claro pero bueno pero pero ya están con el con el tema del mundo fantástico de fantasía no de arabia pero hombre como comprenderán ahora había ratas gigantes que luchan y tienen armas como está con huesos habrá ratas gigantes pero este tipo de ratas pues me inventa dale dale un poquito de cancha hombre al día de tuve ha tardado mucho en contraste algo interesante entonces por qué no no porque no mira quiero que estaba el barco no porque está el puerto así está el puerto de juego que mola mucho a mí me gusta mucho que se puede romper vamos el gráfico macho era como muy agradable y tú la paleta hay que subir a ver a papá hay que ver a papuche caray todo por mérito propio principali por mérito propio pero por donde le he hecho su vida a mi madre papá papá vale hasta aquí está aquí con mi hermanita es lo que llama la atención es lo que me llama la atención Krowa lo que mezclan al final sale algo diferente de todas maneras esto parece más bien como intentando ambientar en épocas peteritas no mucho antes de lo que consideramos arabia sino mucho antes no bien bienvenido a casa hijo mío déjame ver qué en contraste que mierda encontrado he oído esta historia antes si es realmente el bracelete de oro él es la causa del extraño ataque de hoy El brazalete de oro gobierna los espíritus salvajes. Ali, ve a buscar el espíritu que duerme en el templo de agua. ¿Cómo vayas? ¿Qué es lo que me ha dado? La llave. La llave del tesoro. Pues lo robo estoy y me voy. Papar, papar. Me monto una discoteca. Ali, ve a leer los libros escondidos en la habitación trasera antes de irte, por favor. Estoy seguro de que te ayudarán. Vamos a hacerlo. Por si las moscas. Tengo el brazalete. Ah, me puedo agachar y puedo ir. Podría que me haya incluido, ¿verdad? Alguna clase de mecánica de sigilo con esto. Míralo, míralo. Haciendo el patito, haciendo el patito. Vale, ¿cómo se saca por el brazalete? Todavía no lo tengo activo. Claro, claro. Es el sistema de desagüe. Por ahí, en realidad, no es agua mineral. Agua de los cuartos de baño. ¿Tú qué te creías? ¿Que era agua limpia? Correr. Ali corre en dirección del panel de Ali. Saltará cuando le des al botón C y esquivará cuando lo mantengas pulsado. Ah, sí. Esquivarás. Hay un botón de esquivar. Espérdeme. ¿Cuál era? ¿Cuál era el botón de esquivar? ¿Eso qué es? ¿Ah? A ver, voy a descubrir ahora cuál es el botón de esquivar, coño. Dicen de correr. Dicen de correr. Dicen de un momento. Vamos a hablar de esto otra vez. Yo cuando jugué lo de esquivar. Cuando le des al botón C, esquivará. Y cuando lo mantengas pulsado. Me he pulsado bien. Y esquivar cuando lo mantengas pulsado. Pero no me hace eso. Lo que hace es agacharse en esa esquivar. O me carga el disparo. Que eso creo que ya lo sabía. Y... Yo creo que va a agacharse. Pero bueno, me amaba el segundo libro. Gran ataque, pequeño ataque. Pulsa ligeramente para atacar a los enemigos. Ali saltará cuando le des a C. Y esquivará pulsando cuando mantenga el botón C. Pero ¿qué ha pasado eso? Que no esquiva. Se ha estado esquivada. Agacharse como un rete. Bueno. Vamos. Esquivatorio. Uno de los ataques especiales con la daga. Panel de adelante. Izquierda, de atrás. Derecha. Mantener pulsado bien. ¿Cómo? ¿Cómo era el ataque? Poner de adelante. Izquierda. De atrás. Vale. Ya he entendido. Entonces se supone que el ataque giratorio es este. Es girar y hacer. Bueno, pues venga ya está. Lo de esquivar no me queda claro que es esto. Está esquivado. Pues a lo mejor en las pantallas donde nos disparan fuego. Es útil. Vámonos. Ya hemos hablado. Ya hemos hecho lo básico. Da un poco rollo que no nos hayan explicado lo del mapa. Que hay que saber lo del mapa. Yo lo sé porque bueno. Tenemos un mapa y nos dice. Espérate. Vale. Y nos dice donde tenemos que ir a la pantalla. Podría haber dicho algo. Mira el mapa y... Ya que te están explicando y se han gastado un poco de tiempo encima de... Corre, 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 corre. Vamos, vamos. Y aquí había otra parte del castillo me parece. Lo que pasa es que a este juego le falta un poquito de... Mira que hay cofres. Pero en las casas no... No podemos entrar en las casas. No podemos entrar en las casas. Espérate. Espérate. Vamos a dar a la escuela. En las casas no hay mucho. Mira un arma. No sabía yo que aquí había un arma. Y una espada. Vale. Una espada sí que no sirve. Son buenas armadas. Que hay algo guay. Vamos. Ah mira que hay más. Y ahí como llego. ¿Ves? ¿Cómo llego? Por arriba. Vamos a intentar llegar arriba. Ah. Vamos a bajar el cofre ese. Ya lo cogeremos. Aunque a lo mejor. Interesante. Una vida ahí. Pero bueno. Venga. Vamos ya. Para lo nuestro. Voy a grabar. A ver. ¿Qué pasa mi gato? ¿Qué le pasa a mi gato? No, no huele. ¿Eh? Los gatos no huele. No se es mangorriana. Acabámanos. Al. 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 Al buscar aquello. Que. Que. Queríamos buscar. Toma. Mamoncete. Toma. Toma. Y claro. El. El. Ambos baby. direction. Es para la directa. We're coming. Otras. Qué masqueroso. vamos a cargarnos más cuantos, creo que podemos subir de nivel y tal, pero vamos, no es una cosa fundamental la segunda parte le tengo mucha cana, la segunda parte está muy chula yo creí que era Beyond of Oasis, pero no, hay otro nombre, no me acuerdo como se llama la segunda parte de Historia of Path que salió para Mega CD, creo, y para SAT, para SAT, creo, para SAT también salió la pena que no va a sacar ese para Mega Drive no había ningún motivo por el cual no pudieron sacarlo, por la derecha vamos, corre, corre, maldito, corre vamos, vamos vamos a intentar mantener la arma y los ítems, con más tiempo, pues, más poderoso no, ostia, la sorpresa de esta mierda está por aquí está por aquí está por aquí está por aquí está jarao, ¿eh? estábamos para la izquierda, que creo que había algo, ¿no? había algo fresillo por aquí acá, que te dé con todo lo gordo ahí ahí está toma, rata inmunda claro, en el fondo, tú tienes razón con el tema de de la mitología y tal, ¿qué? no pueden mezclarlo pero es que los japoneses también tienen una visión muy particular de Europa si no, fíjate tú, los caballeros del Zoriaco y todo ese tipo de historia donde pretenden basarse en la en ostia, me han cogido la comida venga, esto me ha mencionado pretenden basarse en la mitología griega y bueno para hacer un batiburrillo sí en el nombre de las constelaciones en el nombre de los dioses pero pero bueno pero bueno pero bueno era un follón fíjate tú si no en los videojuegos al final pues se ha puesto como norma eso, ¿no? que hay vía libre para hacer lo que quieran y no, fíjate tú en el dios de la guerra que tanto gusta y la gente lo disfruta que ahora pues lo mezclan todo porque se le acaban los dioses, ¿no? a los que se asignan cuando lo justo sería que se acabase la historia y punto ¿no? lo digo yo o sea, si ya ni me hacía saca matar ya ha hecho ya ya ha cumplido con la historia pues crea otro personaje o si querés la continuación elijo lo que tú quieras pero no tiene mucho sentido el cambiar de cultura o de mitología o de panteón porque te por negocio por estudio yo por eso cuando se ponen así la historia soy también el culpable de todo eso el éxito ¿no? quieren continuar la historia hasta que deje de ya te vamos a grabar aquí por si dos moscas bueno yo no soy partidario de usar los los safe state pero yo creo que puedo grabar cuando me diera gana ¿no? claro que sí vamos a grabar claro si es que tampoco me hace falta usar ¿he grabado o no he grabado? ahora 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 vamos a la llave hay por aquí yo sé que había una zona Hostia, ¿y esto? Un corazón zoide Pero ese era para tomarnoslo, ¿no? ¿O qué? Vale, ya por aquí Joder, qué palizón Hostia, el pegadito me viene bien No va a ser Vale, venga, vámonos para ti Quita, 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 cógelo, cógelo Vale, la espada Vale, voy a grabar aquí, me parece a mí ¿No puedo grabar aquí? Un hecho para grabar aquí Esto se pone muy pesado, ¿eh? Hasta que suelto la llave Vale, vamos a grabar aquí No se puede grabar Vamos a pasar Vale, vamos a grabar Vale, vamos a grabar Vale, vamos al primero Esto A ver si Conecta ¿Por qué no puede? Hola, fiascha, no soy vendendina Vale, más nada, fíjate Voy a cambiar a la espada Es que la cosa es que tengo que estar En frente de la boca para darle Vamos a apagar Joder Vamos a recuperarnos El juego no tiene flickering Lo que sale será de la molada Pero no Pero que no se ha puesto a trabajar Ya mismo me lo carbo Ya mismo me lo carbo No Bien No es tan difícil Pero bueno A mi me ha costado Bueno pues ya está Vamos a conseguir A ver si se puede grabar No, todavía no Hay que salir del castillo Maestro Brazalete de oro Muéstrame tu bola de luz Ya podemos usar el brazalete Yo ya mismo Yo ya mismo Solo quería jugar esta parte Voy a jugar ahora al Ghals Party Solo lo verás Pero A ver 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 Soy aquo Un espíritu de agua El agua tiene el poder De purificar Y puedo lavar el mar Juro que estoy Enteramente dedicado A mi maestro Vendrá a servirte Cuando vea La bola de luz Sobre la superficie del agua Vale Pues ya te la mano Está superada Acua Bueno pone Acuo Pero tiene forma femenina Se considera hombre Pero Ah No Nada Encontró a Acuo Un espíritu del agua Que había estado durmiendo En el templo del agua Pues muy rico Consejo Burbuja mágica Pulsa ligeramente El botón A Para generar Una burbuja Que paraliza A los enemigos Polar Pulsa ligeramente El botón A Tormenta mágica Mantén pulsado El botón A Durante un segundo Para derribar A los enemigos Con un tornado de agua Pulsa los botones A, B y C A la vez Para anular la invocación Hostia Pero bueno Vamos a grabar aquí Vale Esta es la parte Que Que no grabé Y ya la tengo grabada Ya la hemos jugado Aquí en directo Ahora Porque tenía mala conexión Seguía igual Nos vamos a llegar al castillo Para que hagan nuestro Objetivo Y de oclar Pues vamos al castillo Ahora Y hablamos con nuestro Padre lo dejamos ahí Vamos a grabar Yes Vamos para allá Pues voy a entrar ahora Ya ve A ver lo tuyo A ver 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 Por aquí Por aquí había bichos Dactos ¿No? Los bichos Malditos Allá vais Y supongo yo que Con esto Pero aquí hay agua No Pero aquí hay agua ¿No? Ahí está Me acompaña Hombre que me siento acompañado A mí este juego A mí este juego me encanta Muy chulo Muy inmersivo Diferente a lo que tenía Digo la historia Estaría más diferente Aunque siempre Todas se parecen un poquito Con el tema del colorido Y al final Se medio infantiliza Un poquito todo Más que nada Por la estética gráfica Que Bueno pues Tipo Estilo Dibujo animado Pero en Mega Drive De estos Pues había muy poco O por lo menos Lo que llegaba de Japón Era con Takota Y no se solían animar Mucho Y cuando se animaron Era prácticamente Al final de la vida De la consola Fue una pena Que no se atrevisen A doblar Los Final Fantasy Por ejemplo Yo creo que hubiesen tenido Mucho éxito Los Final Fantasy No Los Final Fantasy Star Me equivoco Me equivoco Yo Que tuvo mucho éxito En Japón Y yo no entiendo Cómo no se atrevían A lo mejor No sé Cuánto va a depotar Localizar un juego En un idioma Por ejemplo En inglés Y luego En cada país Que puedas Yo creo que eso es ridículo El precio Si dobla El audio Y a lo mejor Si tienes que cambiar Algo del programa Vale Pero cambiar los textos Y hacer la traducción Medio en condiciones Eso no puede ser Claro Para una empresa Que puede generar millones Si triunfa en Japón Hay cosas que no Hay cosas que no Porque la verdad Que hay generos Que es imposible Que aquí en Europa Puede triunfar Pero Pero Nada más va Nuestro papouchil Papouchil Anda Mira Yo tengo Abrazales Tengo un helado Aquí ¿No? Si me estoy equivocando Ya A la derecha Derecha A la izquierda Para la parte Esa Ah y aquí Hay un cofre Tenemos que ir a por el cofre Antes de guardar Acabar las puertas Que van en este castillo Vámonos 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 Contrastar el espíritu Del agua Luego la historia Debe Debe ser verdad He dado instrucciones A los soldados De que averigüen ¿Quiénes son Esas forasteras? Recibiré un informe De más tarde Ali Debe ir A la cascada oeste Antes de que Regrese los soldados Debe haber Otro templo En el que duerman Un espíritu Encuéntalo Para cumplir tu vestido Bueno Me hablas con la Sister Confío en los soldados Que vigilan el castillo Por favor Ten cuidado Hermanoide Me ha dado Ah Me ha subido El que del ánimo O el que Me ha dado algo ¿No? Cosa Espérate Por aquí Creo que podamos Subir a la parte de arriba No Pero de gato A ver si Podemos seguir Subiendo arriba Y ya Grabamos Y bueno Ya la próxima vez Continuamos Desde Donde lo dejé Pero yo lo dejé Ya con el tema De los viajes En el tiempo El tío bestia Ese Que nos quería Reventar la cabeza Que gente O sea Creo que es por aquí Pero no se puede subir arriba Mira por aquí Ah No me he equivocado La palabra de bicha Tampoco Entonces ¿Cómo se subirá Arriba? Bueno Da igual Oiga Salimos del castillo Que por aquí Podemos ir a algún sitio Arriba hay un cofre Y por aquí No hay pasillo Vale Las cruzades ¿No? Como se llamaba Las cruzades Juego Aquel tema Estaba muy chulo Vale A ver si podemos Grabar aquí Y bueno La dejamos aquí Y nos vamos A ir Con el Girls Panic A ver si consigo Pues Quitarle El candado El candado Lo vamos a grabar así Y por si la moca También vamos a grabar Ahí Vale Y ya vamos a acabar Por ahí Con la rastería Aunque claro La rastería Mola mucho Con la rastería No ¿No? ¿No? No 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 No